Mi meta con este equipo es que ellas puedan aportar mucho a lo que es la selección sub-20 y la selección mayor ya que ellas como selección sub-17 son el semillero de lo que se viene con una selección sub-20 y una selección mayor y trabaja mucho en lo que es el orden, el manejo de la pelota más que todo. Ya he trabajado en categorías menores y ahí tenemos buenos frutos, ahí tenemos un ejemplo que es Marta Cos viene conmigo trabajando de su formación prácticamente y para mí trabajar en la formación de una selección es mucha responsabilidad más que todo, la metodología de enseñanza es jugar muy ordenadas me gusta que mi equipo juegue muy ordenada y más que todo que tenga un buen manejo de pelota son chicas que tienen muchas ganas de aprender y yo y mi cuerpo técnico que tenemos muchas ganas de enseñar bueno la verdad los partidos son muy importantes ya que ahí nos damos cuenta del nivel de la jugadora ahí tú te das cuenta de qué es lo que se busca, qué es lo que se tiene que trabajar ¡Gracias! ¡Gracias!